Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 35 con el WSM United, los homers de la Premier League El WSM United se enfrenta en la vuelta por la Emirates AFA Cup en este partido, en este replay de lo que fue el partido de Ida en Britannia Stadium Ahora los recibimos en Upton Park a The Potters, que por cierto este fin de semana sabemos que sucedió exactamente el día que estoy grabando Le ganaron al Manchester United 2-0 con un tremendo golazo de Marco Arnautovic, eso nos regaló de Navidad Vemos que aquí hay una pequeña apuesta diferente de Carlos Reynoso ante los resultados no obtenidos que hemos tenido en los últimos episodios Una caída de nivel de forma en los jugadores del WSM, algunos de ustedes muy bien atinaban que yo creo que lo más probable sea lo difícil del calendario Y la falta de profundidad en el equipo que probablemente sea lo que trabajemos y sea la prioridad en el mercado de fichajes de verano Además de reforzar algunas zonas donde probablemente el WSM está quedando a deber para lo que estamos apostando Pero en este partido vamos a salir con todo y su ha ido verano que tiene una cuenta pendiente con la afición del WSM Porque ha quedado a deber en este año en lo que es el 2017 Ya estamos en el 2017, increíble ¿no? Ya dos años de Carlos Reynoso al mando del WSM Casi dos años pues, casi dos años Y ahora el WSM United sigue en ataque y vean otra vez Poyet, los hilos del medio campo Qué tremendo mediocampistas y vean el pase que le ponen aquí a Brandon Barker, Brandon Barker contra Shakiri Es derribado, esto debe ser penal, Casi Penales regresa ¿Qué estás haciendo árbitro? Veamos la reiteración y el reglamento Si esto fuera un hombro con hombro, perfecto, no me quejo Pero aquí donde está, a poco tiene el hombro en la espalda baja Brandon Barker Y aparte, no, esto es un penal clarísimo ¿Qué le está sucediendo a Casi Penales? Es que FIFA me está traicionando No entiendo qué sucede, Sherdan Shakiri con el balón exactamente del lado contrario Donde sucedió esta acción, el remate de Bojan Krikic El rebote le cae a Bojan Y el gol del ex hombre del Barcelona, el ex hombre de la Roma Un gol fortuito para el Stoke City Después de que el arbitraje juegue un rol fundamental en este partido Bojan aprovecha el rebote Se encontró con un camarada español Y un gol en la Emirates FA Cup para Bojan Nos vamos a la siguiente jugada Vemos que el West Ham, eso sí, está peleando con todo Tendrán un bajón de nivel El calendario no será el más sencillo Pero el West Ham no dejará de luchar Y Matt Jarvis lo demuestra en esa jugada Ahora es Dimitri Poye Con Saído Veraino Harrison Reid Harrison Reid prepara el cañón Remata, punta en fuego Pero Jack Butlan demostrando sus habilidades Y lo buen portero que es este Para mí es el futuro de la portería No digo que sea el mejor promesa El mejor arquero del mundo en un tiempo reciente Tyler Black que remataba Pero sí, estoy seguro que será de los mejores Y inclusive ya podría entrar fácilmente en el top 15 De los mejores arqueros actualmente Adam Armstrong con el remate Increíble No sé esta temporada Y Saído Veraino Le aplaude a su compañero el West Ham No se quiere morir aún El remate Le cae a Diego Poyet Casi es derribado Otra vez por la espalda Pero el árbitro dice que no Adam Armstrong encuentra a Diego Poyet Que hace las pintas y entra al área Ya está en la cocina Es derribado Dentro de ella Y ahora sí, penal Gracias árbitro Que te costaba hacer bien tu trabajo Gol del West Ham No, no es gol Penal del West Ham Pero cuando tenemos a todos los jugadores bien entrenados Como le gusta a Carlos Reynoso Poner el cobro de los penales Como Diego Poyet Que así lo cobra Un tremendo fusil Una bala de Diego Poyet Y gol Dice vamos rápido Que tenemos que anotar de inmediato Pero el partido se va a tener que ir a tiempo extra No sucedió nada muy interesante en el tiempo extra Así que nos vamos a ir directos A la tanda de los penales En la FA Cup El que falle se va Hace sus maletas Y se despide de la competición más antigua en el planeta Es Dimitri Poyet El primer encargado Este es especialista Es ex Olimpíc de Marsella Contra Jack Botla En el remate No lo puedo creer Ibrahim Afelay El ex hombre del Barcelona A cobrar Green, green, green Que también es especialista Y se lanza al lado equivocado Los ha ido ver ahí No que la mitad de sus goles Prácticamente esta temporada Ha sido de penal Le dice a Poyet Así se cobran hermano Así se cobra un penal Ahora le toca Sidwell Vemos que está muerto Sidwell Steve Sidwell Contra Rob Green Se frena Remata Muy bien cobrado Inatajable ese penal Y ahora le toca A Alexander Butner Vamos Butner Demuestra lo que estás hecho Un fusil Un misil Dirigido a las redes El público celebra Green Intenta distraer a Stephen Ireland Stephen Ireland Contra Green Muy bien cobrado Están cobrándolos Muy bien los hombres Del Stoke City Le toca a Adam Armstrong El que está cedido Del Newcastle Con opción de compra Que ha tenido una temporada Fenomenal El remate No 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 El West Ham Al borde de la eliminación Eric Peters A decretar el final Que por cierto Firmó una renovación De contrato en la realidad Peters contra Green Green contra Peters No El West Ham United está eliminado De la FA Cup El West Ham United Se muere en la raya Es eliminado En su casa Por el Stoke City En un partido Donde hubo Polémica Arbitral Donde hubo Muchas acciones De peligro Pero el público Se va contento Y aplaudiéndolo A su equipo Porque a pesar De los malos resultados Recientemente Han dado la cara Como verdaderos guerreros Como verdaderos Jugadores Es de fútbol El deporte Que todos amamos Y lo amamos Aún más Si eso es posible Cuando ves a un equipo Como el West Ham Entregándolo todo En la cancha Por el amor mismo Que le tienen al fútbol Y porque saben Que los aficionados Presentes en el partido O viéndolo desde la tele Le tienen el mismo O más amor Que ellos Ahora nos enfrentamos Al Everton A los Toughies De la Premier League En uno de los Míticos estadios De la Premier League Este es Goodison Park Y ahí vemos Los que nos van a presentar Los Toughies En este que será Un tremendo partido Somos de los mejores Equipos defensivos Pero tenemos que Convertir esa defensiva En ofensiva El gran problema De Reynoso Dirigiendo a este West Ham Hemos fallado En la generación ofensiva Hemos fallado Y tenemos que darle La vuelta Si queremos ser ser Serios contendientes En algún momento A la Barclays Premier League Estamos en segundo lugar Pero estamos en un bajón Que como bien atinaban Y ya lo decía En este mismo video Es debido al calendario Y claro La falta de profundidad En el equipo La mala forma De algunos de nuestros jugadores Claves Vean el ambiente Que se vive En Goodison Park Este es el once Que prepara El West Ham United Mitch Batts Reyes Presente en el once Inicial Vean Dyer Que por cierto Tiene el número ocho No sé No creo que Hay un pequeño error Seguramente lo cambiaré Porque ese número Estaba ocupado por Chico Cuyate Vamos a enfrente Es de la cantera Por cierto Manu Lanzini Remata Pero en el fondo Team Howard Manu Lanzini Que es de esos hombres Que se quiere echar el equipo Al hombro Y con su habilidad Y aparte Su liderazgo Quiere llevar De la mano Al West Ham A la senda del triunfo Nuevamente Al ataque Al ataque El West Ham Coge en tinto Listo Con Manu Lanzini Manu Lanzini Entre dos defensas Manu Lanzini Le dice adiós El remate Es muy bien Blocado por Cleverly El ex Manchester United Que por cierto Exactamente Hace unos Horas Unos minutos Con su gol El West Ham El Everton Le ganó Al Newcastle United Que tremendo Partido hasta el final Y ahora Manu Lanzini A cobrar el tiro De esquina A quien le cae El remate Es de Mark Noble Pero en el fondo Team Howard Que tremendo Arquero es el Estadounidense En contraataque Aaron Creswell El balón Llega a los pies De Manu Lanzini Muy activo En este partido Que va a ser Lanzini Y remata Provean a John Stones Arriesgando el penal Inclusive el físico Manu Lanzini Con el tiro De esquina Quien remata Es Mark Bartra Pero es Funes Mori Más bien El balón Le cae a Mark Noble Que de Taquito La intenta Pro Team Howard Con la pierna Que está sucediendo En este partido El balón No quiere entrar Aaron Creswell Controlando el balón Llega a los pies De Michi Basuelli El ex olimpico De Marsella Que le está haciendo Fenomenal en la realidad Ahora que va a ser Basuilli Y encuentra A Manu Lanzini Que le pedía el balón El remate De Lanzini Pasa centímetros De la meta De Howard El Everton Está teniendo Muchísima suerte Esto era al final Del partido Este era el gol Del triunfo Team Howard Se avienta Para la fotografía Manu Lanzini No se cansó De intentar De intentar El West Ham Se quiere morir Otra vez en la raya Quieren ganar A como dé lugar El balón Llega a las pies De Torre Názar El balón Iba para Michi Basuilli Si ese balón Pasaba Si ese balón Pasaba Cero a cero Seguimos sin ganar Seguimos sin ganar ¿Qué está sucediendo? Es un momento complicado Se nos está yendo La Premier League De las manos Como si fuera arena Increíble Lo que está sucediendo En esta historia Carlos Reynoso Tiene que hacer algo Para levantar al equipo Y llega una oportunidad A pesar de ser Una de las complicaciones Del calendario Nos vamos a enfrentar En la Europa Liga Uno de los equipos Que recomendé En un video De mis recomendaciones Para equipos Para tu nuevo carrera Kling Kling Guiño Guiño Vayan a verlo Si no lo han visto Que por cierto Ayer ya debería Si me conozco Ya debería haber subido El video de recomendaciones De Barclays Premier League Y si no Pueden decir en los comentarios Carlos Eres un tonto No lo has hecho Que flojo eres No, no es que sea flojo Pero no sé Si lo vaya a tener listo Ya está listo Para ser renderizado Pero le falta Hay un pequeño trabajo Que está realizando El equipo de cazes Deportes Detrás de escenas Es algo muy sencillo Pero de verdad Falta solo para hacer La renderización Y vemos que estamos En la Europa League Como bien señalaban El Arsenal había avanzado Y yo diciendo Que ya estamos condenados Todos los equipos De Inglaterra En la Europa League Pero no, no era cierto Me equivoqué Mis ojos de mapache Me fallaron una vez más Pero vemos que ahora Es una combinación Del cuadro A Y el cuadro B Atendiendo a esta necesidad Del descanso De la rotación Que por cierto Con la eliminación De la FA Cup Eso nos va a ayudar Un poco ciertamente Pero eso no evita Que sigamos disputando Partidos los jueves Algo que es muy complicado Para todos los equipos Alrededor de Europa Porque de inmediato Tendrías partido el sábado O el domingo A veces de Atrás a lunes Pero aún así Es muy poco El periodo de tiempo Al abordaje El West Ham United Que tiene que ganar Tiene una cita pendiente Con la afición El balón llega A los pies de Manu Lanzini Que vuelve a probar Pero Esteban En el fondo Lo de Manu Lanzini Al menos sabemos Que Manu Lanzini Se está involucrando En los partidos Que es mejor Que cuando los jugadores Desaparecen En los partidos importantes O en los momentos importantes Como es este momento De desesperación En el West Ham Que ahora Mark Barton Cantaba con el remate De cabeza Muy bueno Lo que está haciendo Este joven Ex Barcelona A mí me gusta muchísimo Este central Y aquí en West Ham Lo está haciendo De maravilla Con Winston Reed Que por cierto Otro de los análisis Muy atinados Era la juventud El inexperticio De la defensa Porque sí Tenemos a Winston Reed Pero es el más veterano Hay que tener algo más ahí Y vean aquí este balón Cómo llega Correntín Tolizó Adiós Escondiendo el balón Adiós a la barrida Correntín Tolizó Continúa Gol de Correntín Tolizó Ya hacía falta Y el ex-Olympique de León Qué tremendo jugador Es este muchacho Qué futuro tienes por delante Y Carlos Reynoso Te va a llevar de la mano A que lo consigas Y vean la explosión De alegría De los jugadores De la afición Un gol que necesitábamos Un gol que rompe La tensión Que se vivía En Upton Park Y el golazo Es un verdadero Fusil Misil Atómico Como ustedes quieran decirle Correntín Tolizó Gol en la Europa League Su primer gol En esta competición europea Al ataque El juez seminario Del balón Llega a los pies De Diego Poyet Que va a ser Diego Poyet Evita la barrida El balón Ha saído Veraino Manu Lanzini Casi es derribado En el área Pero dice Ojo con esta jugada ¡Oh Lanzini! Muy bien lo de Lanzini Consigue el tiro de esquina Si anotabas eso Donde quieres tu estatua Lanzini Donde la quieres En los baños La tienes En el vestidor De las mujeres También la tienes Y le ponemos una GoPro Si quieres El remate va a llegar No pero Esteban Saliendo muy bien Evitando la caída De su arco Quiere vivir el transporte Un 1-0 de visitante Es un buen resultado A secas Para los de Turquía Poyet recuperando el balón También demostrando Lo que hace En la etapa defensiva De un partido El balón Llega aquí Williams Y ahora para Manu Lanzini El remate Así como venía ¡Oh Lanzini! Está intentando Pero simplemente Está peleado con el gol Está peleado Manu Lanzini Hay que trabajar La definición Lanzini La confianza Pero al final de cuentas Un respiro Pero de esos Como en las caricaturas Con la bolsa del pan Un respiro Necesitado Urgente Para los del West Ham United Después de la dura Eliminación en la FA Cup Sí Este año ganamos La Capital One Cup Algunos se les podrá olvidar eso Ya en la segunda temporada Con Carlos Reynoso Ya hay un trofeo Nuevamente En las vitrinas del West Ham Y reciente Pero Siendo eliminados Del FA Cup Podemos tomarlo Como un fracaso Con la promesa Del equipo que se tenía Pero este Esta recta final De la temporada Ha evidenciado Las falencias Las falencias También dicho Bueno Ha evidenciado Las fallas Voy a tener que investigar Eso en el diccionario A ver si no dije Una estupidez Hay que analizar Todo lo que está sucediendo Con estas evidencias Claras De la falta de profundidad Del equipo Y algunos jugadores Que han quedado A deber Todo eso lo analizaremos En el último video De la temporada Van a ser los premios Hammer of the Year Yo les compartiré Las Hay las nominaciones Y ustedes van a votar Por los jugadores Que deberían ganar Y también Se hace un análisis Previo A la tercera temporada Donde veremos Que zonas Habría que reforzar Reforzar Con jugadores Posibles salidas De algunos jugadores Posibles llegadas Subir a equipos De la cantera Uno de ustedes Hace una propuesta Que yo ya había dicho En alguno de los videos Que el equipo número C Yo sé que el número C Está mal dicho Recuerden Es un chiste malo De los que se viven Aquí en Casa Deportes El equipo número C Debería ser conformado Principalmente Por equipos Por jugadores De la cantera Y eso es totalmente De acuerdo Estoy totalmente De acuerdo Y es lo que se tiene Planeado Por ejemplo Ahí estaría Jordan Thompson El mismo Donnell Henry Will Dyer Que ya lo veían Por ahí Hay jugadores Como Oscar Borg Will Noy Y algunos otros Que tenemos en la cantera Y les mostraré En su momento Así luce la tabla Después de la seguidilla De malos resultados Ya estamos en la tercera Posición No podemos Permitirnos salir De los puestos De UEFA Champions League Y a menos a tres puntos De quedar campeones De la Premier League Saído Verahino Ya se quedó atorado En tres goles No entiendo Qué le está sucediendo Ha perdido el puesto titular Y tendrá que luchar Si quiere recuperarlo Sobre todo Haciendo apariciones En la Europa League Porque Michi Batsuegi Se encargará De la titularidad En la Barclays Premier League A menos que suceda Una lesión Que sería desastroso Porque solo tenemos A esos dos delanteros Adam Armstrong Puede ser habilitado En esa posición Pero no me ha gustado Como lo ha hecho de enganche También eso lo podremos Discutir al final de la temporada O conforme vayan avanzando Los episodios Como le he dicho antes Pueden decir No mejor prueba Adam Armstrong de delantero Léalos youtuberos Eso es todo Yo por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gusto Los likes siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar entrando De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer frutos Y verduras Y ahí nos olemos